La noche de Mónaco continúa y hoy, desde la sala de las estrellas, donde vemos habitualmente a las más importantes figuras del mundo del espectáculo, nos encontramos con Bud Spencer. Señor Spencer, ¿qué lo trajo a Mónaco y cuánto tiempo piensa quedarse? Yo llegué hace dos horas para felicitar a un amigo en su cumpleaños hoy, y luego, dentro de dos horas, vuelvo a Italia, solo por unas pocas horas. Y es muy conocido en nuestro país por sus películas, así que nos gustaría saber sobre su presente y sus planes futuros, y si mantendrá el mismo estilo. Recién terminé un film, que se llama Llamen al Profesor, y estrena en todos los cines en septiembre. Y ahora voy a Nueva Orleans el mes que viene para rodar otro film. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.